Bueno, buenos días. Soy Jennifer, de la plataforma de Afectados por la Hipoteca. El aniversario de las protestas ciudadanas del 15M se va a recordar o se va a celebrar que hay un punto de convergencia en el que nos unimos diferentes agentes sociales y que es una muestra de autoorganización ciudadana que precisamente se abre a partir de las protestas ciudadanas del 15M, con lo cual demostramos que somos capaces de organizarnos para combatir los ataques que estamos teniendo por parte del Gobierno una y otra vez y que vemos que no están finalizando. Desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca estamos súper indignados de lo que está pasando con los deudores hipotecarios. ¿Por qué? Porque hemos recogido 1.400.000 firmas que se están ninguneando, no solamente en el Congreso, sino también en el Senado. De hecho, el miércoles pudimos estar como invitados en la tribuna, en el Senado, y asistimos, desgraciadamente, al ninguneo, no solamente de los partidos de la oposición que presentaron 275 enmiendas y que todas se votaron en contra, sino que además están ninguneando la voz de la ciudadanía y quitándonos la única herramienta que tenemos para poder proponer una ley o poder decirle al Gobierno que queremos cambiar algo. El gesto de la plataforma fue simbólico, fue darles la espalda, de la misma manera que ellos le están dando la espalda al pueblo, acallando nuestras voces. La ley que pretende aprobar el Partido Popular, bueno, se olvida de los cientos de miles de familias que han sido desahuciadas y, legalmente, como ha dicho Europa, no lo decimos nosotros, nos ha dado la razón un tribunal europeo, que se olvida que esas familias tienen una deuda pendiente de por vida y que, por tanto, si no han podido pagar su hipoteca, no van a poder pagar esa deuda que les va a quedar. También se olvida de los futuros desahuciados, gente que está en proceso de desahucio y que va a quedar con otra deuda, pero ellos dicen que establecen unas quitas entre si pagas cinco u ocho años, lo que se supone que tienes que pagar durante veinte o veinticinco años. Es totalmente irreal. Los intereses de demora los bajan a tres veces el interés legal del dinero, cuando para cualquier bien de consumo se establece que es dos veces el interés legal del dinero, con lo cual las hipotecas vuelven a estar en un punto de favor o los banqueros vuelven a estar en un trato de favor por parte del Gobierno. Vamos a seguir trabajando. No nos hemos desanimado porque nos hayan dicho que no. Es más, con esta negativa tenemos más fuerza todavía para demostrarles que queremos cambiar este abuso y que vamos a obligarles, como les hemos obligado tres veces a cambiar la legislación. Vamos a seguir pidiendo que se respete el derecho a la vivienda, que queremos que protejan a la infancia que ellos tanto aluden, pero queremos que se proteja toda la infancia, no solamente a ciertos niños. Por eso, desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que este domingo salga a protestar y, concretamente, nosotros vamos a salir desde uno de los puntos de concentración, que es las Torres de Cuart, a las seis de la tarde hemos quedado, para llegar a las siete a la Estación del Norte. Soy un miembro de Democracia Real Ya. Democracia Real Ya está dentro de los colectivos que forman el foro de Tote Chunte, que se ha generado aquí en Valencia, y que es de donde se convoca estas movilizaciones del 12M, 13, 14 y 15M. Nosotros queremos dejar claro que esto no es una movilización solamente local, esto es una movilización a nivel global. Hay más de 50 en todo el Estado español y unas 15 a nivel del resto del mundo. Habrá movilizaciones en Dublín, en Torino, en Ásterdam y en muchas otras ciudades europeas, incluso creo que había también alguna por Estados Unidos. Nosotros tenemos claro que desde hace dos años estamos en la calle, el 15 de mayo del 2011 salimos a la calle convocando a la ciudadanía a tomar las calles y creo que en parte algo se ha conseguido. Algo se ha conseguido porque las organizaciones y las plataformas y movimientos que están surgiendo desde entonces están teniendo un buen respaldo, como es el caso de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Ayer mismo, con la noticia que hoy ha salido, que tiran para atrás el tema del 11, creo que es un pequeño triunfo de la ciudadanía y de las movilizaciones, para que luego digan que no sirve de nada movilizarse. También nosotros queremos decir que desde el principio, en Demócracia y Realidad, buscábamos algún tipo de foro como el que se ha generado aquí en Valencia, que es el Tote Chuntes, que es un punto de concentración y de unión de muchos colectivos y movimientos sociales de Valencia, que luego explicará mi compañero Salva. Y, nada, convocaros a todo el mundo el día 12 a las 6 de la tarde en las columnas y a las 7 de la tarde en el punto de la Estación del Norte, que es donde partirá la manifestación central. Y que la gente salga a la calle, que participe, porque durante estos dos años no hemos conseguido movilizarnos, pero seguimos sufriendo el ataque de las políticas neoliberales y capitalistas del Gobierno del PP, en este caso, y del anterior, cuando estuvieron gobernando, y decidir que lo único que han conseguido es seguir emperando las cifras. Seguimos teniendo un grandísimo alto de números de parados, tanto a nivel del Estado español como de Valencia. Seguimos teniendo recortes en sanidad, en educación. Entonces, creemos que el día 12 no debe ser una movilización solamente de un sector, sino que debemos estar todos unidos y, como bien dice el lema, totes chuntes mes indignas que mai. Y, nada, y ya desde Democracia Real ya pasamos simplemente de llamar a todo el mundo a la movilización, que salga a las calles, que tenemos que estar en las calles, que esto solo se puede cambiar con movilización y plantando cara a estas medidas que nos están imponiendo. Vach a contarvos un poquet lo que anemos a hacer el Dijuns. El Dijuns está convocada a una manifestación. La manifestación tiene 5 puntos de encontrada, que son Hospital General, Torres de Cuart, Torres de Serrans, Pont d'Aragó y 6 Zapadors. La intención es que toda la gente aplega estos puntos y de ahí hacer unas columnas para llegar a la Estación del Nord. El recorrido de la manifestación será Estación del Nord, Carrer de Xatiba, Carrer Colón, Parterre Palau de Justicia, Carrer de las Barcas y Plaza 15M. Hemos tenido que cambiar un poco el recorrido porque la delegación de gobierno ha dado prioridad a los tres actos religiosos que hay en el domingo y, bien, nos hemos adaptado. No tenemos un otro. Convocaros, bueno, un poco ya los mis compañeros lo han dicho, desde el 15M y todas juntas, que es el espacio que hemos creado para construir todas estas organizaciones, pues, 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 aquel domingo toda la Valenciania, toda la ciudadanía, estiga al carrer y daré suporte a todas las reivindicaciones que, como hemos dicho ya, están ahí y tenemos que hacer algo para preparar eso. También contar que el 13, 14 y 15 y en diferentes actos pasaremos por correo una relación y nosotros, desde todas juntas, pues, apoyaremos cada acto o cada manifestación o cada actividad que los diferentes colectivos que el componen pues, organizan. Después, no estaría de más recordar que ahí, una otra vez, pues, el Estado va criminalizar la protesta social. Recordar-vos que a les tres y mitja del migdia un cordó policial de 60 o 70 prodisturbios pues, va acorralar a 40 chiquets porque son chiquets de 15, 17 años. Els varen identificar, els varen maltratar, varen escoltar algunes frases que pensaven que ya no tendrían que escoltar com Som la policía y nos debe ir sumisión. No sé, yo pienso que son muchas razones y tenemos que salir al carrer ya. Y no solo salir al carrer para la manifestación sino después demanen que la lluita continúe. No más. Muchas gracias. En Alicante se ha convocado una movilización pero en Alicante lo que se ha convocado es una concentración con diversos, o sea, van a estar donde todo el día haciendo talleres, charlas, concentración. Digamos que, por eso yo he hablado de movilizaciones y no de manifestaciones. El lema no ha sido como otras veces que es un lema que viene global y que todo el mundo sino aquí lo único que ha habido global es la fecha de movilización, las características de la movilización y luego cada uno la hemos intentado adaptarla a la situación que vivimos en cada ciudad. La respuesta política creo que ya la están dando desde el principio cuando nos han puesto tantas trabas para poder terminar de cerrar los recorridos tanto de la columna de Serranos como de la manifestación central, donde hemos tenido que variar el recorrido tanto de la columna como de la manifestación central por el tema de que está la festividad que se celebra el domingo y no coincidíamos en horario porque creo que las movilizaciones es por la mañana la que nos ponían pero bueno que nos han dicho que no se podía ser el año pasado ya lo sufrimos con el montaje de la famosa mascletada en la plaza con lo cual lo preveíamos sabíamos que algo similar podía haber o sea, su respuesta política no es más que escucharnos lo que es es intentar impedirnos que nos manifestemos en la plaza de la plaza de la plaza